Unas 71.000 toneladas de marihuana y cocaína fueron decomisadas durante el año pasado por el Ministerio de Seguridad Pública solo en la zona sur del país. Así lo confirmó el titular de esta cartera, Michael Soto, quien indicó que le prestan mucha atención a este tema. Indicó que esto deja en evidencia cómo usan las aguas del Pacífico Sur para el traslado de drogas, muchas de las cuales se están logrando decomisar en diversos operativos. En este 2021, los operativos han seguido las detenciones de sospechosos, además del decomiso de armas, drogas, lanchas y demás. El año 2020, sin duda alguna, estuvo determinado por el tema de la pandemia. Muchas de las restricciones que se generaron hizo que todos los indicadores de criminalidad bajaran, menos homicidios, menos robos, menos asaltos y eso es positivo, pero como le digo, tenemos que ser realistas y decir que la pandemia ayudó. Ciertamente la policía continuó trabajando, subieron personas detenidas y demás. Ahora el desafío va a ser este año para tratar de mantener esos indicadores y generar seguridad en la zona y ahí es donde está el trabajo importante. Además, le he conversado a uno de sus colegas ahora que la zona sur, por la ubicación, por el tema marítimo, es una zona importante para nosotros en el tema del narcotráfico y el año pasado fue la zona más importante donde decomisamos en todo el país en la estrategia de la lucha contra el narcotráfico cerca de 71 toneladas entre marihuana y cocaína. Eso es bueno y es malo, bueno porque la policía está trabajando y malo porque evidencia algo que ya de todos modos sabíamos que se está dando en el país. También está el tema de las pistas clandestinas, tanto así que los cuerpos policiales inhabilitaron dos pistas de aterrizaje no autorizadas ubicadas en el Cantón de Osa, por lo que dieron inicio a la entrada en vigencia de la ley para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizadas, suscrita por el Poder Ejecutivo en septiembre de 2020. El operativo se desarrolló días atrás en Rollito Rincón, en donde se había ubicado una aeronave y no se detectó materia ilícita y en la pista del Jaguar, la cual fue cerrada por los propietarios por falta de uso. La legislación permite a la policía inhabilitar, demoler y destruir por razones de seguridad nacional los campos de aterrizaje aéreo no autorizados por el Consejo Técnico de Aviación Civil y define los aeropuertos, aerónomos, campos de aterrizaje o helipuertos como clandestinos cuando no cuenten con el derecho de operación, otorgados por el Consejo Técnico de Aviación Civil. La mayor problemática de nosotros está en toda la zona pacífica, por una razón lógica, por ahí por el mar ingresan los cargamentos y después buscan otras estrategias para sacarlos. De acuerdo a la determinación tenemos cerca de 150 pistas que hemos determinado y que estamos empezando a trabajar para aplicarle ese procedimiento legal que se acaba de establecer y sin duda alguna todo este sector tiene relevancia importante por lo que le acabo de comentar. ¿En cuanto a la distribución de las motos dijo? Bueno, yo no he determinado eso aún, eso le corresponde al director de la Fuerza Pública, la idea es hacer una distribución en todo el país. Estas motocicletas son urbanas, en lo rural probablemente se dañaría mucho, así es que probablemente haríamos algún tipo de redistribución para tratar de conservarlas adecuadamente y eso va a beneficiar a todas las regiones del país. Los operativos se mantienen en la zona sur.